en pasadas semanas y debido a ello los estudiantes han tenido que pasar clases de manera virtual, claro, para poder precautelar la salud. Sin embargo, en el transcurso de estas últimas horas ha circulado en redes un comunicado en el que se señala que a partir de esta jornada los estudiantes están regresando nuevamente a las aulas. Antonio Quispe Hacho es el director departamental de Educación de La Paz que nos estará informando acerca de este tema sobre el regreso de los estudiantes a las aulas de manera presencial. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto que nos acompañe, bienvenido. Buenos días a todos ustedes, a través de ustedes un saludo cordial a los estudiantes, a las autoridades educativas y también a los padres de familia. A partir de esta jornada los estudiantes están regresando a las aulas, tomando en cuenta que este fin de semana habría existido una leve mejoría en cuanto a la humareda, la contaminación, entre otros aspectos. ¿Es correcto este dato? Exactamente ayer estuvimos en reuniones con los directores distritales a través de informes y también con los subdirectores de Educación Regular y de Educación Superior y hemos establecido que a partir de hoy, 16 de septiembre, los estudiantes vuelven a la modalidad de atención presencial, tomando en cuenta que el índice de contaminación ambiental ha mejorado en la Ciudad de La Paz como también en la Ciudad del Alto. Y también tenemos reportes de que en el norte de La Paz ha caído la lluvia y eso ha hecho de que baje obviamente la contaminación. Y por eso, precontrolando en este caso la calidad educativa, que tengan los estudiantes mayor cantidad de espacios, de tiempo para el aprendizaje, se ha establecido que a partir de hoy las clases van a ser en modalidad presencial en todo el departamento de La Paz. ¿Cuáles son los distritos en el Alto, en La Paz, de que estarían regresando a clases presenciales? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el sector de los yungas? El día lunes de la anterior semana habíamos establecido la modalidad de atención a distancia en cinco municipios del norte de La Paz y en la Ciudad de La Paz. Y posteriormente en la Ciudad del Alto, a nivel inicial habíamos establecido clases en la modalidad a distancia. Ahora, a partir de hoy, esto se levanta y todas las unidades educativas van a desarrollar sus actividades musculculares en modalidad presencial. En los próximos días, nuevamente se estarán reuniendo para poder evaluar la calidad del aire, tomando en cuenta que todavía persisten algunos incendios. Lamentablemente sí, esta situación de medio ambiente. Y por eso la Dirección Departamental de Educación está en Constantes de Unión trabajando en gabinete para establecer los niveles de contaminación, obviamente a través de otras instituciones que corresponden. Sin embargo, consideramos que también las actividades musculculares deben continuar, tomando en cuenta que ya estamos en la sexta final de la gestión educativa 2024. Y sobre este tema que usted ha mencionado en este momento, en las clases virtuales y ahora que se está regresando a las clases de manera presencial, ¿se va a cumplir lo que es el calendario escolar? Es decir, la fecha prevista para que finalicen las clases es el 11 de diciembre. ¿Se va a cumplir esta fecha? El calendario escolar no se modifica en el sentido de que las clases a distancia se han desarrollado de manera normal. Obviamente, acudiendo a otros materiales didácticos, especialmente los libros del Ministerio de Educación, en el proceso escolar, si bien hemos estado en la modalidad a distancia, se han desarrollado de manera normal. Y ya para ir finalizando, por favor, las recomendaciones a los establecimientos estudiantes, al plantel educativo, a los directores, para que ahora puedan regresar una vez más a las clases de manera presencial, tomando en cuenta que todavía sí la calidad del aire está un poquito contaminada. Sí, a través del instructivo 215 a los directores distritales del Departamento de la Paz, se ha recomendado el uso aún todavía del barbijo, barbijo de bioseguridad, para los estudiantes, y también recomendar de que realizar actividades en campo abierto, de manera moderada, tomando en cuenta los diferentes contextos en los que persista aún todavía la contaminación ambiental. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido un gusto que nos esté acompañando. Importante, además, esta entrevista, para que usted pueda dirigirse, sobre todo, a los padres de familia, a los estudiantes, para que conozcan que esta jornada, hoy 16 de septiembre, ya los estudiantes estarían regresando a las labores educativas de manera presencial. Ha sido un gusto y lo esperamos en una próxima ocasión. Bueno, pero también estábamos hablando sobre la calidad del aire, que claro, está muy relacionada incluso...